Algo iba a pasar El tema de esta noche se llama Pasemos al otro lado Pasemos al otro lado Este para pasar al otro lado Déjalo decirte que te va a acostar Para pasar al otro lado Te va a acostar Pero si tú quieres pasar al otro lado Te vas a esforzar Mi alma llama a Dios Dale la gloria a Dios, aleluya Mucha gente quiere quedarse solamente en la orilla Y en la orilla no vas a encontrar nada Para que tú puedas encontrar algo Te tienes que meter en medio de la mara Tienes que cruzar para el otro lado Go to the other side Amen Ay, 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 ay Si tú quieres pescar Si tú quieres pescar En la orilla no vas a agarrar nada En la orilla no vas a agarrar nada En la orilla no vas a agarrar nada On the shoe without going to catch anything Pero si te vas en medio En la orilla no vas a agarrar pescado grande En la orilla no vas a agarrar pescado grande Aleluya Pero también está peligroso Porque si no sabes nadar Ahí te puedes morir Pero para eso Necesita esforzarte La iglesia quiere ver milagros Pero no quiere esforzarse Pero no quiere pasar para el otro lado Quieres mirar milagros Necesitas esforzarte Y te necesitas esforzarte So que se te va a agarrar Amén Cuando decimos que hay que orar Bueno, we say we have to pray Nomás el pastor y otro hermano vienen Only the rest of the night of the brother comes Oh Where are the rest of the brothers? Yeah Aleluya Amen Desele, Gloria a Dios Gloria Gloria Amén Pasemos al otro lado Let's pass to God's side Pero mire como dice la palabra Bueno, let's see how the word says Dice que el día cuando llegó la palabra La noche That day when the night The evening came Les digo pasemos al otro lado Let's pass to God's side Let's pass to God's side Y despidiendo a la multitud And say bye to the multitudes Tomaron como estaba en la barca They took like they were on the ship Y había con el otras barcas And there were some other ships Another little ships around here Yo quiero que veas el verso 37 Quieres trae su Biblia Everybody has the Bible Amen Yo quiero que leas ahí el verso 37 We want you to read verse 37 Dice pero se levantó una gran tempestad Así dice tu Biblia Pero se levantó una gran tempestad ¿Cómo dice tu Biblia? And then arose a great storm And wind in the west He entered the ship So that it was not full Se levantó una gran tempestad Tú sabes que el mar Tiene muchas olas grandes Hay olas peligrosas Se había levantado una tempestad Se había levantado olas En medio del mar Estaban metidos en un problema Los discípulos Empezaron a tener miedo Pero déjame decirte en esta noche Que Jesucristo estaba ahí con ellos No tenían por qué tener miedo Dios está con nosotros Y no tenemos que tener miedo Porque si Dios con nosotros ¿Quién contra nosotros? ¡Déjame!